Ir en contra de los derechos humanos es cometer un delito de tortura y la corrupción es la práctica que va en contra de las personas, puesto que hay un abuso de poder para beneficio de la persona o un grupo. Lo anterior lo expuso en conferencia magistral Miguel López Olvera, ello en el primer foro de anticorrupción que se realizó en la ciudad de Morelia. El expositor partió desde el concepto de corrupción, donde explicó que funcionarios, instituciones o empresas privadas se valen de la autoridad para controlar recursos económicos o personas. En ese sentido, comentó que utilizar a personas es ir en contra de los derechos humanos, los cuales están incluidos por la Constitución Política de México en una serie de prohibiciones que estipulan 150 categorías de normas jurídicas. Sin embargo, en el sistema mexicano hay recovecos que permiten la corrupción, es decir, la violación de los derechos humanos ante la falta del control de las autoridades. Por lo anterior, comentó López Olvera, el Ejecutivo Federal está sujeto a leyes, pero si las mismas leyes lo facultan para tomar decisiones unitarias, existe la posibilidad de caer en actos de corrupción. Consideró el exponente que la causa es la falta de vigilancia en las designaciones de los funcionarios, quienes siguen sin límites de entregar puestos a familiares, amigos, compadres y padrinos. Carla Yala, respuesta.